La Alcaldía de Medellín presentó esta mañana el Plan Joven y de Reactivación para la Ciudad. Juan Gonzalo Benítez, que anunció el alcalde para los jóvenes, muy buenas tardes, adelante, cuéntenos. Catalina, muy buenas tardes para usted y para todos nuestros televidentes. El alcalde de Medellín esta mañana anunció la creación de un fondo de un billón de pesos, además de otras medidas, con el objetivo de reactivar la economía y generar empleo en la ciudad. El plan exigirá trasladar recursos del Plan de Desarrollo y buscar nuevos ingresos que podrían salir de la venta de acciones de EPM en UNE o en ISA. Es un programa que tiene un billón de pesos de fondo joven o fondo para la reactivación económica social enfocada en jóvenes para la Ciudad de Medellín y dos billones de pesos para reconstrucción del tejido social. La Alcaldía de Medellín creará 50 mil becas para estudiar diferentes programas, 70 mil becas para bilingüismo, 5 mil millones de pesos para emprendimientos y estímulos para empresas que contraten jóvenes. A los paisas, pues cuando toca que nos den un empujón, pero a nosotros lo que nos gusta es trabajar. A nosotros nos gusta trabajar y nos gusta emprender. Y el 30 de junio se hará una cumbre que espera crear 20 mil empleos. Nosotros hoy tenemos las tasas de desempleo que teníamos en los tiempos de Pablo Escobar. Es decir, tenemos un riesgo realmente grande. Nosotros no podemos dejar que Medellín vuelva al pasado. Nosotros ya vivimos el infierno y no podemos volverlo a vivir de nuevo. Otro problema que busca combatir el plan es el incremento de la pobreza en la ciudad como consecuencia del COVID-19. Hoy en Medellín tenemos 76 mil familias en pobreza extrema. Esas 76 mil familias van a recibir una renta básica. Estos son más o menos 210 mil personas. Además, se abrirán 100 comedores comunitarios en diferentes barrios en los que se repartirán 20 mil raciones de comida diariamente para la población más vulnerable de la ciudad.